Después de haber participado en exitosísimas producciones como quinceañera Amor Real y el privilegio de amar a Adela Noriega, alcanzó una fama impresionante en el mundo de la farándula. A pesar de que la actriz se encontraba en el punto más alto de su carrera hasta ese momento, sin motivo aparente ella se alejó de la pantalla chica. Esto provocó que surgieran un sinfín de especulaciones acerca de lo que estaba haciendo de su vida. La última telenovela en la cual participó Adela Noriega fue en 2008. En esta compartió el elenco con Eduardo Yañez. Desde hace más de 13 años la actriz desapareció del ojo público y de vez en cuando se dice que ella tiene un negocio bastante redituable en Miami, Florida. Pero ahora de la nada y sin que ninguno de nosotros nos lo esperábamos, Adela Noriega reapareció en redes sociales. A través de internet comenzó a circular un video que fue retomado del perfil de su hermana, Reina Noriega. En este Adela aparece con un top satinado, acomodándose el bonito cabello que tiene. Varios usuarios confirmaron que después de que se dio a conocer este video, Reina confirmó que vendrían muchas sorpresas. ¿De qué se trata? ¿Acaso Adela Noriega está planeando su regreso a la televisión sin que ninguno de nosotros sepamos? Después de alejarse de la vida pública, varias revistas mexicanas. Aseguraron haber visto a Adela Noriega paseándose en Miami, pero con una enorme dificultad, ya que aseguraban que a ella le habían detectado una enfermedad terminal. Ante esta situación la hermana de la actriz a través de su cuenta de Twitter dijo, pereme tantito, amigos, compañeros y seguidores de Adela Noriega, queremos decir la verdad sobre lo que se ha estado diciendo, sobre el estado de salud de mi hermana, su supuesta enfermedad terminal. Ella se había estado delicada de salud, pero gracias a Dios no es ninguna enfermedad terminal. Fuera de eso, mi hermana está en perfecto estado. Pedimos muy cordialmente que antes de dar una información, primero investiguen bien. De igual forma, gracias por sus bendiciones. Vale la pena mencionar que todo ese escándalo se llevó a cabo en el 2018. Dos años después, la también actriz Chantal Andere le declaró al programa de primera mano con Gustav Adolfo Infante, cuando de repente ella contestó, era Adela Noriega. Chantal platicó que Adela le pudo llamar a su celular, ya que ella no ha cambiado de número en 19 años. Chantal agregó que estuvieron platicando un muy buen rato, porque después de haber participado en dos telenovelas junto a Adela, ambas se llevaron muy bien, tenían muy buena relación y se querían mucho. Chantal aclaró que dijo se querían en pasado, ya que después de la telenovela Amor Real, ellas no se vieron en 15 o 16 años, o hasta más. Hasta este momento ni Adela Noriega ni su hermana han mencionado algún detalle al respecto. Por lo tanto, yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque con cualquier actualización, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!